Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona se está jugando a igualar sus dos mejores temporadas de la historia, a las puertas de ganar su tercer triplete. Pero eso no quita que la directiva esté planificando los fichajes de la próxima campaña. A los fichajes de Todibó, De Jong y Ludovic Reis se va a añadir al que probablemente va a ser el mejor central del mundo y el deseo de todos los grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid, Mati De Laid, el internacional holandés del Ajax de 19 anitos, que según una fuente holandesa de prestigio ha rechazado a Real Madrid y lo tiene prácticamente hecho con el club blaugrana. Solo falta la firma que se hará con total seguridad cuando se acabe la temporada y que le va a vincular al Barcelona durante las cinco próximas temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.